bueno así que bienvenidos mis amigos secretarios por aquí me encuentro en un lugar muy hermoso por supuesto con buenos paisajes como los paisajes con buenas imágenes con este aquí lo único que hoy pintó es rosada las rayitas blancas de la camisa un amanecer no estamos bien tenemos un oscurecer bueno así que por acá nos encontramos en la zona bueno podemos decir en la vega pero no es nevada no son las vegas nevadas ahí dándole la bienvenida a la suscriptora yo como siempre va como que esa es una frase mía o sabéis equivocar no diga siga yo nunca me equivoco hasta veis acordado le quería y yo que pasó don ramón me estoy invitando seria le digo no hombre estaba porque es que yo día con día veo más poquita agua es que si es que si ya no me voy a bañar porque uno imprime agua por los foros bueno entonces quiere decir de que es que él dice que quiere agarrar el ejemplo de la gallina ahí por donde vive la Karen son los ríos secos hay porque será la verdad es que es que está un poco feo sin el agua pues estos son no y llega un tiempo donde el río se sepe no es que mire que la verdad este nunca se hace acá nunca para que sea un chorrito va es que muchos seres humanos ha ha tratado tanto tiempo la naturaleza se agarra el agua ese se jalan por bomba va bien no pero eso no fue el caso hermano el problema está de que la gente pues hay personas que talan los árboles me llamo que talan los árboles no quiero decir de que hay mucha tala de árboles la gente no respeta no pero también yo creo que más arriba hay de ser presas y todo eso eso afecta al río no hombre este río no no se lo ocupan no aquí no es empresa anda bastante mojarra pero lo bueno pero este río según me han dicho que lleva poquita agua pero hay bastante pescado ajá hay pescado el día le iba a ir pegando y le iba a ir dejando y que ando hambre ajá y que ando una galleta que me dio él este fiel samba que yo me gusta preguntarme cosas que sabes y tienes respuestas ajá yo ahorita me estoy preguntando de que si no hubiera agua digamos no si el agua la tomamos pa estamos en los 99% de agua ajá pero si nosotros no si no hubiera agua sería que existiéramos nosotros no 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 bien pero sin el agua nosotros no podemos no no pero si desde antes desde los 90 desde los 80 cuando nació la quebradita pero la quebradita baila y no la quebradita ríe ay no 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 yo siento que si no hubiera agua y nosotros si existiéramos porque había tuviera otra manera tal vez como sobrevivir ajá lo hubiera hecho sintético hubiera hecho de otra forma de ser pero si el agua no hubiera existido si el no la hubiera hecho hecho ajá hubiera hecho con combustible Ramón no hubiera hecho diferente pero si para pero si para aquí van a tomar agua aquí esta el agua y así que digan a dios que como piensan ustedes como se explican ustedes yo se que es del poder de dios va pero porque el agua baja y baja y baja y nunca y nunca se acaba se acaba porque me imagino que donde esta naciendo tiene que haber un nacimiento donde depende ajá vaya pero ese nacimiento tiene que estar alguna o zona para que venga a ser bien porque creen que la misma agua sube y vuelve a subir por allá no es que el nacimiento el lindo Ya está ahí está porque el agua se vaporiza se vaporiza que pregunta pa' yo quisiera ir de donde empieza el río ah usted quisiera ir a ver donde empieza el río yo le voy decir de donde empieza el río yo le voy a decir de donde empieza el río ya Ramón ya y aquí para allá mira comienza y termina aquí ve vos no dijiste a lo ancho o a lo largo ay señor jajá jajá por primera vez casi di un paso El río no queda secado, el agua pasa siempre. Pero el agua es como el río. Son preguntas que casi no tienen respuesta. Bien, don Ramón, tienen respuesta. ¿No sabía usted que toda la tierra está sentada sobre agua? Así dicen, por eso digo yo. Agua. Juego, agua. Yo quiero agua. Esta pila la han hecho nueva. Bueno, así que por acá nos encontramos explorando un poquito. Muy felices de haber permitido estar acá nuevamente en otros videos más. Así que gracias a usted que está ya en sintonía de su bonito video. Por supuesto, aquí compartimos y la pasamos súper bien. Qué bonito. Y es bien fresco, miren. Y de aquí baja el agua el río. Pero no hay para dejar. Uy. Aquí nace agua. Miren, ¿ves lo que va a hacer? No, aquí va el tubo. A agarrar ese palo con las pinas. ¿Qué le va a pasar? Una hada cuando me va a puchear. Uy. Cuidado. Miren pues. Ah, nace aguacito. Pero es agua. ¿Se puede venir al botón, no? Sí. ¿Por qué la brisa le he echado a basura? Pero es que eso es de agua así. ¿No lo tiran? Sí, es que ese es... No lo han hecho la pilita y todo eso. Aquí han atrapado un nacimiento. Ajá, y lo han encerrado. Y lo han hecho como... No es que le echan agua, sino que el agua nada. Y de aquí agarran, mira. Allá va el tubo, eh. Sí. Va para la casa. La casa. Una bomba tiene. Una sumergible tiene. Ahí está. Ahí está pues. Ah, es un inteligente. Ah, y este más arriba es el propio vestiente. El bala con agua. Ya le pusimos al pozo del guay nosotros. Sí, qué montón de agua. Es como que piscina es esta. Ah, sí que vamos a ver. Que es lo único que... ¿Quieres una buena tapadera? Ah, sí es. ¿Quieres una buena tapadera? Guarachivo, que fuéramos a ver las tilapias. Espera, valiente que fuéramos a ver las tilapias allá arriba. Sí, ahí. Aquí tenemos que pedir permiso. Ah, bien. Vamos a mandar a la Karen. Yo voy, yo voy. Agarramos uno y le echamos. A la Karen. Don Ramón. Don Ramón. Vamos a mandar a la Karen a pedir permiso. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Qué? Qué discreta, caballra, muchachos. La Karen se le ha pedido permiso el tono. Ella de cajalino estaba. Ella sí sabe discreta. Siempre. Ella sí sabe la... Don Ramón. Ahí nos avisa que... Vaya. Vaya de... Vaya le dio permiso. Ya te dijo. Va a llevar fuego, digale Cuba. Es muy buena onda. Va que hijo a pedir permiso, no? Ya la vi que ha decidido usted. Bueno, yo creo que Roxana, Karen y George son nuevas de venir acá. Nosotros... Sí. Nosotros hemos hasta venido a agarrar tilapias ahí. Nos han dado permiso de meternos ahí. ¿Quién es nueva? Dice que yo también. Ya vino. ¿Quién vino? Bueno, así que mis amigos suscriptores, quiero invitarles pues a que no se pierdan, ni se desaparten de este bonito canal. Nosotros pues les queremos mostrar aquí muchas cosas bonitas, aquí que a pasar una tarde súper excelente y esperamos pues que ustedes también la pasen súper bien. Y que pues allí compartan nuestros videos. Así es. Sigan dándole like y pues además de eso sigan allí invitando a sus amigos a verlos. Por favor. Compártalos. Y si usted no está suscrito, también le invitamos a que se suscriba. Sí. Síganos viendo ahí, síganos apoyando. Así es. Así es. Y que Dios me lo bendiga a cada uno. Nos apoyan nosotros también. Así es. Exactamente y también queremos recordarle que El Salvador Go sigue siendo el mismo Go. Así que ayudando a familias necesitadas, llegando a aquellos hogares que pues están de escasos recursos y especialmente en este tiempo que estamos pasando unos momentos muy difíciles. Así es. Si usted quiere sumarse a una de las ayudas del Go, pues ahí está. Puede hacerlo. Bienvenido sea. Así es. Yo creo que El Play también, verdad. El Play está llevando ayudas. También ahí haya retos y también ayuda. Puede, cualquiera que quiera ponernos un reto a nosotros, ahí estamos tiempo y tiempo. Por favor. Y si quiere enviar algo para alguna familia también ahí. También. Como usted lo desea. Puede comunicarse ahí con nosotros en cada uno de los canales. Están los números ahí. Exactamente. Eso es cierto. Y pueda llevarnos ahí su ayuda que quiera llegar. Así es Yoshi. Entonces pues por aquí decirles a los amigos suscriptores que bueno Yoshi y Karen pues son del Play. Así es. Así que este pues ahorita en estos momentos pues. También este. También Roxana. Que andamos bastante integrantes del Play. Sí. Bueno, así que quiero mandar un saludito ahí a los amigos suscriptores que son del Play. Así como el amigo Domingo Tambris, Bruno Nape, Tony Moreno. Bendiciones. Ah, Bruno Nape me dijo. Así que. Hablo de ustedes. Ah, sí. Gran amigo. Este, el amigo Bruno. Así que un saludito para ustedes mis amigos. Un saludito también allí para Fernando Márquez hasta España. Saludito. Hasta España señores. Así que bendiciones. Saludito a Tommy. Rey Medrano. Yo tenía unos saludos. Saludito. Saludito. Saludito para la amiga Elisa, la amiga Orquídea, el amigo Águila, el amigo Conejo. Y el amigo, ya me reconozco. El que pasó de ver al día que mentó Águila. ¿Por qué no da un espacio a cada uno? Sí, eso mismo. ¿Bien? ¿Qué mensaje hay? Para que cada quien. Decirles que. Bueno. Así que. Si hurgaron los saludos muchachos. Pero nosotros continuamos. Tenemos algo muy especial para los amigos suscriptores. Invitarles que no se pierdan la sintonía. Los vamos a ver en un próximo. ¡Gracias!